Bueno, yo como les anticipaba les voy a explicar un poco las oportunidades que ofrece el mercado español. Lo voy a hacer desde una perspectiva un poco más general, digamos, contando lo que está sucediendo ahora mismo en la economía española y cómo eso puede impactar sobre la evolución a corto plazo, en el futuro inmediato, de España como gran importador mundial. Hoy España es uno de los 20 o 25 principales importadores del mundo. Y bueno, después de una serie de problemas macroeconómicos que son bien conocidos, pues la situación se está comenzando a normalizar y esto augura una pronta normalización también y vuelta a la senda de crecimiento de las importaciones que España realiza del resto del mundo y de Perú también. Bien, un breve vistazo a lo que está sucediendo allí, como les decía. Este es un panorama de lo que sucedió en España previamente al año 2008, que es el año en el que la crisis comienza a afectar al país de manera clara. Y se puede apreciar que algo que de alguna manera encapsula todo el problema macroeconómico que ha habido allí, que ha sido una evolución de la demanda excesivamente dinámica y superior a las capacidades productivas del país, que se iba agrandando con el paso del tiempo y, como pueden ver ahí, la diferencia entre lo producido por el país y lo demandado por este, pues tendría a aumentar con el paso de los años. Así se llevó a un déficit de balanza de pagos que llegó a alcanzar en el año 2007 el 10% del PBI. Problemas que había detrás de todo esto, bueno, un sobreendeudamiento frente al exterior, un sistema financiero sobredimensionado, un gasto público que era mayor que el que el país podía soportar a medio plazo, un precio de la vivienda artificialmente alto y un nivel salarial excesivo para las circunstancias del mercado laboral. Lo importante de lo que ha sucedido en España desde entonces es que todos estos problemas, de una manera bastante dolorosa y complicada socialmente, pero en definitiva avanzando en el tiempo, se han ido pudiendo solucionar de manera que ahora el país está en un claro punto de inflexión que, como decía, augura un próximo crecimiento claro de sus flujos comerciales, como venía sucediendo con anterioridad. Algunas de las reacciones adoptadas ante los problemas que antes mencionaba han sido la reducción de la demanda interna y el aumento del ahorro nacional, recortes generalizados de gasto público, nunca agradables, sobre todo para quienes trabajamos para el sector público, pero inevitables, una reforma también dolorosa, pero muy necesaria y que ha beneficiado al país en el mercado laboral, y una reforma también en el sistema financiero, que ha conseguido restaurar la solvencia y la liquidez del sistema financiero español y que, como subproducto, ha llevado a que los bancos se desprendan de un estoque excesivo de vivienda que habían acumulado al ejecutar sus préstamos hipotecarios. Todo ello ha llevado, y esto es relevante desde el punto de vista del comercio exterior, en aumento de la competitividad del país. Esto se ve muy claramente en las cifras de costes laborales unitarios, de competitividad relativa y demás, y una caída de la demanda interna que conjuntamente han llevado a una orientación de la actividad económica muy clara hacia el sector exterior. Bueno, algún reflejo de todo esto se puede ver en las exportaciones mundiales de bienes, donde las españolas han tenido un gran dinamismo en los últimos años, consiguiendo mantener su cuota en el mercado mundial frente al decrecimiento de otros países desarrollados, mientras que los países emergentes, sobre todo China, pero también otros como Perú, ganan peso en la escena internacional. En la pujanza también se puede observar en los servicios. Aquí tenemos las estadísticas conjuntas de exportación de bienes y servicios, donde, como se puede comprobar, están cercanas ya al 35% del PBI, que es una cifra muy elevada para un país del tamaño de España, que normalmente tiene un componente interno mayor. Y aquí vemos el gráfico complementario del que les enseñaba con anterioridad, donde se puede apreciar cómo ha evolucionado la demanda y el PIB, el PBI español, en los años posteriores a 2008. Y se puede apreciar cómo la brecha entre la demanda, la barra azul, y el PBI, la barra roja, se va cerrando con el paso del tiempo, hasta invertirse en 2012 y hacerse todavía mayor en términos positivos en 2013. Esta diferencia denota el saldo solamente de exportación e importación de bienes y servicios. Si consideramos el saldo corriente completo, incluyendo otros elementos como las transferencias corrientes y las rentas del capital y del trabajo, se observa que en 2013, por primera vez, en la historia reciente española, hay un superávit exterior que asciende al 1,4% del PBI. Y esta es una muy buena noticia por sí misma y por lo que supone sobre el avance ya casi definitivo en el proceso de ajuste necesario a la economía española. Otro reflejo de todo esto es la evolución del PBI y de la demanda nacional. El PBI es la línea roja y la demanda nacional, la línea azul. Y se puede apreciar que, aunque estamos todavía en territorio negativo, pero ambas variables se están acelerando en el sentido de hacerse cada vez menos negativas y aproximarse ya al punto cero. Esto es en términos interanuales. Sin embargo, en términos intertrimestrales, es decir, comparando cada trimestre frente al anterior, ya en el cuarto trimestre de 2014, y esta es una primera muy buena noticia, se ha registrado crecimiento en España, concretamente un 0,2% del PBI. La demanda interna también ha registrado un primer trimestre de crecimiento. En el tercer trimestre de 2014 ha crecido un 0,5%. Se ha registrado también una clara mejora a las expectativas económicas, donde el índice bursátil del IBEX 35 ha subido nada menos que un 40% desde hace año y medio, aproximadamente, desde sus mínimos de julio de 2012, y un 20% en el último año. Por otra parte, el ajuste en el precio de la vivienda, que era uno de los problemas que identificaba al principio de la exposición, está ya muy avanzado, habiéndose reducido el precio promedio de la vivienda en España un 40% desde el pico de 2007, desde sus precios máximos de 2007. Y, por otra parte, se ha registrado una corrección a la baja de los salarios, que era un ajuste necesario, que, como decía antes, no especialmente agradable, con una reducción en términos nominales y una caída bastante significativa en términos reales, en torno al menos 5% desde 2008. Todo ello ha favorecido, en definitiva, que los costes en España tiendan a converger en su evolución frente a los de otros países de su entorno, y, en último término, a que el saneamiento de la economía española se complete o esté cerca de estar completado y se recuperen, que es lo que a todos nos interesa, las perspectivas de crecimiento. Ese es el punto en el que estamos ahora y ese es un poco el mensaje principal de la presentación. ¿Cómo incide todo este entorno macroeconómico sobre las posibilidades de exportación desde Perú? Esto es lo que vamos a ver en este segundo apartado. Primero, un vistazo. No hablo de las cifras generales de España. Supongo que son más o menos conocidas. Nuestra población total está en el entorno de los 45 millones de personas. La renta per cápita está en el entorno de los 25.000 dólares. Y el PBI total en España está en el entorno de los 1,3 billones españoles o trillones americanos de dólares. Desde el punto de vista de España, se está produciendo una creciente importancia de Perú como proveedor. Lo que también se da al revés, puesto que España es para Perú el octavo mercado entre aquellos a los que el país exporta sus productos. En esta gráfica podemos ver cómo evolucionan tanto el total de las importaciones españolas como las importaciones españolas que proceden de Perú. Y, como puede apreciarse, la tendencia es bastante clara en el sentido de que Perú está cobrando una creciente relevancia dentro del patrón de importaciones español. Pueden ver ahí aumentos interanuales que llegan al 100% anual y, en el conjunto del periodo considerado, desde 2009 a 2013, se aprecia una subida total del 150% frente a una subida total de las importaciones españolas que podría estar en el entorno del 20-25%. A la inversa también se da la misma situación y se puede apreciar que España es un país cada vez más importante para Perú como destino exportador. Si miramos la cuestión no desde el punto de vista de las importaciones totales españolas, sino desde la perspectiva de las exportaciones totales peruanas, en las cifras 2009-2013 se aprecia que España, entre estos países que hemos escogido, es el que tiene una mayor tasa de crecimiento. Lógicamente hay otros países, sobre todo asiáticos, que están registrando unas tasas aún mayores, pero dentro, digamos, del mundo tradicional de los países desarrollados y pese a las dificultades macroeconómicas que antes se identificaba, España está siendo un mercado muy dinámico para la producción peruana en los últimos años. Esto se refuerza con la gráfica que podemos ver en esta diapositiva y en ella es el mismo mensaje que con anterioridad, pero ya desglosado por años y se puede apreciar que, en general, el desempeño de las exportaciones peruanas a España ha sido mejor que el desempeño de las exportaciones peruanas a otros países de nuestro entorno. También se puede destacar en las pautas de comercio España-Perú la relevancia de productos no tradicionales. En términos porcentuales, este es similar a las que se pueden producir en el conjunto de la balanza de pagos peruana. Sin embargo, esto se debe a la consideración del gas natural como producto tradicional, que es una consideración, supongo que defendible, pero que, por otra parte, no responde a la consideración quizá más propia de producto tradicional, puesto que se ha empezado a exportar hace escaso tiempo y sin incorporar un cierto valor añadido. En todo caso, las cifras son las que se pueden ver ahí. España, entre los productos tradicionales peruanos, importa principalmente cobre, zinc, productos petrolíferos y gas natural, pero ha sido uno de los países motores de todo este desarrollo del sector agroalimentario y pesquero peruano, demandando no solamente productos frescos, sino productos ya con un cierto grado de procesamiento, tema al que volveré en un momento. Bueno, oportunidades en sectores específicos, aquí he intentado evitar poner números para hacer esto un poco más llevadero. He identificado dos, básicamente. Uno es el sector de hortalizas y frutas. Ya hay un gran flujo exportador de Perú-España en estos dos sectores. Y aquí el mensaje principal es que buena parte de la cartera de productos agroalimentarios y pesqueros peruanos, en este caso agroalimentarios, encaja muy bien en los patrones de consumo españoles, puesto que los productos son productos tradicionales de la huerta española, que tienen un gran consumo en nuestro país. Estamos hablando aquí de alimentos como el pimiento, la alcachofa, el espárrago o la uva. En cuanto a productos pesqueros, España es uno de los principales consumidores mundiales de productos pesqueros, tanto en términos per cápita como en términos absolutos. Y aquí para Perú hay una gran oportunidad, dada la riqueza pesquera que tiene el país. Estamos actualmente comprando a Perú una gran cantidad de conservas y de congelados, en algunos casos empresas peruanas y en otros casos afiliales en Perú de empresas españolas. Y hay una gran oportunidad de expandir estos flujos comerciales. Y, en particular, de incorporar mayores dosis de valor añadido a través, sobre todo, de productos procesados de pescado, tipo fingers, pulpa y demás. Y, por último, digamos lo que se apunta para el futuro y lo que sería nuestro interés, desde luego, sería convertir esto plenamente en una relación de ida y vuelta, donde la relación, sobre todo, con los sectores agroalimentario y pesquero, pueda ser de doble recorrido. Y aquí a lo que me refiero es a que España, como pueden ver en la diapositiva, ha acumulado unos conocimientos muy relevantes en el cultivo de varios de los productos principales del agro peruano. Y estos conocimientos se pueden compartir en ámbitos como la consultoría, el intercambio de profesionales, cosa que está dándose con bastante frecuencia en los últimos meses. Y, por supuesto, estos conocimientos pueden transferirse también incorporados en maquinaria agroalimentaria, que, como algunos de ustedes sabrán, es puntera en conservas de pescado y en algunos procesos de tratamiento de alimentos. España es el principal país conservero pesquero del mundo, y, por tanto, hemos desarrollado una serie de conocimientos muy importantes en materia de maquinaria, de desarrollo de los procesos, de tratamiento del pescado, congelación, etc. Y, por tanto, y esta es la conclusión principal, la empresa española puede ser una socia preferencial y estratégica de los sectores agroalimentario y pesquero peruano, tanto en su faceta de compradora como en su faceta de proveedora. Bueno, conclusiones breves, y con esto finalizo ya, para no alargar la presentación. España es un mercado hoy muy relevante para Perú, como decía antes, es el octavo mercado para las exportaciones peruanas, y Perú es un mercado de importancia creciente para España. Hemos visto un interés cada vez mayor por parte de la empresa española en venir a Perú, en poder exponer su cartera de productos en Perú, e institucionalmente también para el ICEX y para el Ministerio de Economía, que son las instituciones que yo represento aquí, pues Perú ha ido ganando cada vez en importancia hasta convertirse hoy en un mercado prioritario, declaración que ha llegado recientemente. Existe una complementariedad natural entre ambos países en el ámbito comercial, particularmente en los productos no tradicionales, que son los que tienen más interés para Perú. También destacar que las exportaciones peruanas a España han tenido una evolución muy alcista en los últimos años, y que incluso en los momentos más difíciles de la crisis española han tenido una evolución comparativamente favorable frente a los países de nuestro entorno. Del entorno español, me refiero en este caso. Y esto, en definitiva, lo que viene a demostrar es el enorme potencial que tiene la relación, puesto que si en una situación tan difícil ha sido capaz de avanzar y de seguir progresando, cuando se normalice plenamente la situación en España, cosa que está ya en vías de suceder, pues lo que cabe esperar es que los flujos vuelvan a crecer con rapidez y que España vuelva a ser un mercado importador en crecimiento año a año, que es el estado natural y lo que deseamos que vuelva a suceder. En definitiva, hay un gran potencial para colaborar, intensificando los flujos de comercio en ambas direcciones, y esta es un poco nuestra función aquí, y lo que quedamos a su disposición para favorecer por las vías que sean oportunas en cada caso. Ahí tienen nuestros datos de contacto. Lo que solemos hacer en este caso es promover más el lado exportador español, que es el que más de cerca nos toca, y ahí si necesitan cualquier tipo de proveedor, de maquinaria, de servicios, etc., pues nosotros podemos ayudar a encontrarlo en España, y si lo que necesiten es información sobre el mercado español, podemos también ponerles en contacto con quien les pueda ayudar, y en el sentido ayudar por los dos lados de la relación que mencionaba anteriormente. De manera que, por mi parte, nada más, darles las gracias por la atención y quedar a su disposición para lo que necesiten. Gracias. Gracias.